¡Hola! ¿Qué tal amigos de Ráfaga Deportiva? Mi nombre es Rafael Rojas y en esta ocasión pues les quiero desear un feliz año nuevo y una feliz navidad, que se la pasen muy bien con sus seres queridos, muchas bendiciones, que se les cumplan todos sus deseos, las 12 uvas, ahora sí que cómalas muy bien y con ese buen vinito tinto que se la pasen a todo dar en esas fiestas de diciembre y sobre todo que sigan al pendiente de los videos del canal de YouTube Ráfaga Deportiva para que se la pasen a todo dar en esas fiestas de diciembre. Que estemos ahí en contacto con ustedes y me manden sus comentarios también y gracias por estos cuatro años que estamos recién cumplidos, esperemos que sigamos con ese camino, que crezca más la comunidad con sus comentarios, con sus opiniones, con aportaciones también al programa, sería de mucho agrado también para que esto se nutra y estemos en contacto mutuamente y así tengamos esta comunidad grande y majestuosa y sobre todo que les gusta la pasión del deporte como a un servidor, así que les deseamos feliz 2018 de todo el equipo de Ráfaga Deportiva, muchas bendiciones, mucha salud, mucha prosperidad, que a todo el mundo les vaya bien en este año que está a punto de comenzar, 2018, y vivan la intensidad del deporte junto con nosotros para que podamos disfrutar de cada una de las vivencias del mundo del deporte, así que yo les mando un abrazote muy grande, disfruten estas fiestas y recuerden, el deporte como la vida vive al máximo, así que un saludo grande para todos y nos vemos en el 2018 cargado de información deportiva. ¡Gracias!